Está llegando el verano y ¿quién tiene la papa Soledad Cristiano? Esta vez desafío bikini. Es hora de ponerse la bikini, ya no tenemos más chance. Lo que sientas, ella te ayuda a eliminarlo. ¿Por qué? El desafío, ponete la bikini con Soledad Cristiano, es corto, es rápido y es, como les diría yo, maravilloso. Porque tiene la manera justa de ayudarte a generar músculo, a eliminar grasa, a alimentarte bien. Tiene planes que son espectaculares y son rápidos y son fáciles de hacer. ¿Qué ella te lo explica? Así es, Flor. Este desafío verano en bikini está que explote. Te voy a dar dos razones. Una porque es corto y otra es porque es very low cost. En este desafío verano en bikini les enseñamos cómo comer para bajar los porcentajes de grasa que tengan y a la vez cuidar la masa muscular e inclusive tonificarla. Por eso el resultado final es fantástico. Los invitamos a todo este desafío verano en bikini que está que explota. ¿Vieron que les dije? Es espectacular. Y con mi código FLOR tienen un montón de descuentos. Métanse ya, que si viene el verano nos queremos parar en la bikini y sentirnos bien. Métanse ya, que si viene el verano nos queremos parar en la bikini y sentirnos bien.